Es la única opción que tenemos con un futuro presidente que tiene las propuestas reales para nosotros realmente poder susanar los daños que han cometido estos políticos tradicionales. Vamos a estar por rápido con hombres de seguridad y que es un hombre para el pueblo y viene a defender el pueblo dominicano. El único que puede acabar con la corrupción y libertad a la patria de la invasión haitiana que tenemos en este país. Ramfi Dominguez presidente 2020, que nadie invente. Ramfi Dominguez 2020, que nadie invente a la patria de la invasión haitiana que tenemos en este país. El candidato que ha puesto a Dios en alto ha sido nuestro candidato Ramfi Dominguez Trujillo. Próximo presidente para el 2020 y seguirá siempre. Ramfi Dominguez 2020, que nadie invito a todos a votar por nuestra patria con Ramfi Dominguez Trujillo y con Rosario Navarrete. ¡Vale! ¡Vale! Ramfi Dominguez 2020, que nadie invita a la patria de la invasión haitiana que tenemos en este país. ¡Vale! 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 Señores buenas tardes, solamente quiero agregar algo muy sencillo ante las palabras de todos nuestros candidatos. Porque esta caminata es para nuestros candidatos. Exhortarles a todos que sigamos luchando incansablemente en la tregua para todos los candidatos para que el próximo 16 de Febrero logremos impulsar una transformación en todos los municipios y los distritos municipales donde tenemos candidatos. Y recuerden, esto se hace todo por la patria. Que Dios me lo bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana.